vamos 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 que me van a cantar cuéntame por ahí yo no se mañana yo no se mañana para que les suene bien toquitos cojan micrófono abajo no se vayan a la manita porque se van las chicas se van las chicas de su pecería señores, señores el que aprovechó para ganar premio no aprovechó nunca señores ahí se van tininin tininin qué lastima yo te he dejado un platico cae más media la delantera y el every show los equipados para la serie ok aquí tenemos a nuestro amigo que nos viene a cantar tenita y el de Luis Enrique yo no se mañana eh de marzo Luis Enrique Salsita Laurita el que quiere bailar puede bailar y usted que es un cojito usted que está en casita vuelve a casa porque está el Ciclo Karaoke programa radial de los 107.1 y los hay Fernando yo no se mañana si no 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 hay de la de el sí ¡Gracias!